Pero tengo todos los brazos, pero en el poste de... ¡Oh, Martín! ¿Qué? Ya, Martín, vaya a tomar el... ...y me sentiste en la chica y me sentiste en la chica. ¡Arreglamos a niar! Un besito grande, gracias por llamar. ¿Te atreví a acertar o a ti? ¡Que la verdad! No salté y yo me desconecto, te quedé de juego, bueno.